Las sandías son un cultivo sencillo, teniendo ciertos cuidados, sobre todo con los riesgos. Un cultivo muy refrescante para el verano, pero debemos empezarlo a finales de invierno o en primavera. El mayor problema de la sandía es el espacio que ocupan en el suelo y las buenas temperaturas que necesita y sobre todo las horas de luz. En el municipio de San José de la Fuente nos encontramos a don Alejandro Álvarez, quien se dedica a la siembra y cultivo de sandías, y nos explica sobre el desarrollo y los cuidados de estos cultivos. Yo ya cuando estaba más joven la cultivaba y ahora que estoy más de edad, pues el año pasado y este año, los dos años más seguidos. ¿Cómo inició? Inició pues por el dueño de la tierra, cuando yo trabajo me dijo que probara con las sandías. Sí. Y entonces probé y pues me ha resultado un poquito bonito, pero como este año mucha agua me la arruinó, me la secó. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuál es la preparación para tenerla? La preparación es bastante porque hay que hollar la tierra, hay que desinfectarla de tanta plaga y pues a esperar que sea un once de luna en mayo y sembrarla y tener cuidado pues ya en fumigar cuando está nacida, empieza uno a echarle jolear, a cuidarla pues porque el asunto es de que es bien plagosa la sandía. Cada dos o tres días para que las raíces se desarrollen perfectamente y el desarrollo de las hojas sea bueno, siempre podemos regar con abonos líquidos ricos en nitrógeno. Una vez empiecen a aparecer los primeros frutos y empiecen a madurar, las necesidades de agua se incrementan. En cuanto a la cantidad podemos espaciarlo más en el tiempo. Debemos tener en cuenta que al regar debemos evitar que se mojen las hojas ya que pudren con facilidad y son muy sensibles a los hongos. Don José ya se ha vuelto conocido en la zona, quien manifiesta que son muchas las personas que le visitan para poder comprar las ricas sandías. Aquí vienen a comprarlas aquí al monte, al cultivo que tengo y las demás las llevo para la casa, pues ahí se están vendiendo poco a poco. ¿A cómo lo van? Ahí de grandes precios. Allí la persona no se va sin su sandía, no más que de acora, de un dólar, de 1.50 a lo como caiga. ¿Y el sabor? Rica, rica. Si quiere probarla pues ahí está. Está dulcita, que nadie se va sin el sabor bueno. Para este agricultor las mayores limitantes que se tienen son el poco esmero que las personas y los jóvenes de hoy en día tienen para cultivar la tierra. Con edición de Carlos Cruz, informó para Canal 15, Moisés Paneagua.